¡Comburemos tu gloria a morir! Son tres partidos que jugamos, el primero lo empatamos, ayer ganamos nosotros y hoy le tocó ganar a Paraguay, ¿no? Fue un torneo justamente para esto, para generar experiencia, hubo muchos jugadores que no tienen la posibilidad habitual de poder jugar en todos los torneos y que lo hicieron estos tres partidos y lo hicieron muy bien, ¿no? Así que es un torneo amistoso en el cual es muy importante más que nada por la posibilidad del tiempo en cancha de estos jugadores, ¿no? Ya en dos semanas estamos yendo a jugar a Brasil contra México justamente el local, después en septiembre estamos yendo a París a jugar con Francia, España y Japón. Hay un proceso todavía de selección, ¿no? Donde iremos dando el lugar, las pruebas para conformar al final el listado de los diez jugadores que van a estar en Tokio. Para nosotros significa mucho por el hecho de que es ganarle a los murcielos no es fácil, entonces ganarle en su propia cancha es un factor más que motivador para los chicos, para la selección paraguaya. Ya con mirar los preparativos para el campeonato mundial que va a ser en noviembre en la ciudad de Tokio, Japón, ¿no? Estamos haciendo estos amistosos, preparándonos para lo más importante, ¿no? De este año que es el mundial. Para eso sirven estos partidos, para ir probando jugadores, sistemas y bueno, hoy este último partido nos tocó perder. Paraguay festejó con la Copa con fraternidad, pero bueno, obviamente a nadie le gusta perder, ¿no? Y mucho menos a nosotros que somos un apasionado de este deporte del fútbol y nos duele, ¿no? Perder encima acá, en casa, como decimos, pero bueno, no importa, creo que esto tiene que servir para, bueno, para rescatar lo positivo y trabajar contra, para mejorar, ¿no? Obviamente todavía tenemos tiempo y eso es importante. Yo creo que hoy a Paraguay le tocó festejar, bueno, esta copa y ojalá que a nosotros nos toque festejar el mundial. ¡Veo chronito! ¡Veo declaring! ¡Veo Pla! ¡Veo radiando! ¡Veo gracias! ¡Veo para ti! ¡Veo! ¡Veo para ti! ¡Gracias!